Nosotros, como organizaciones sociales, no solamente de La Paz, sino de todo Bolivia, tenemos reuniones casi cada 15 días. Por eso que se ha determinado, no va a ir al paro los compañeros gremiales, los compañeros artesanos, los compañeros carniceros, los artistas, los transportistas. Aquí el 5% de las logias quieren manejar al 95% y eso no es correcto. Por eso está en estado de emergencia. Quiero anticipar que mañana no entran al paro ninguna de las organizaciones sociales. Las intenciones del paro son desestabilizar al gobierno central en vista de que está aclarando muchas situaciones. Quiere ocultar la corrupción que hay en la gobernación. Y quiero decirle a Camacho, está agarrando el censo. Ese censo que ya está completamente aprobado por nueve departamentos. Está queriendo ocultar la corrupción de su director de salud. Está queriendo ocultar la situación del caso bombero. O sea, hay muchísima corrupción. Este es el afán de querer dar un nuevo golpe de estado. Entonces, por eso que las organizaciones sociales estamos en emergencia.